...de la barra de las localidades profesionales de turismo, colectivos y tal... Hemos un workshop, entonces es solamente visitarnos a todos otra vez, a los que quieran asistir. Hay gente que viene, que forma parte del manual de producto, y gente que viene, pues que viene un poco a ver, ¿no? A su idea, a ver qué tal, a ver cómo... Todo el mundo tiene que ir con una oferta X, ¿eh? Pero bueno, es una buena forma de entrar. Y luego en el workshop, pues ya conocen a Rubén, conocen que, bueno, esto es un destino que se está poniendo, en esa zona y que va a iniciar esa trayectoria, y entonces ya Rubén, cuando va a visitarles, pues ya dice nombre. Aquí está el barra, ¿no? El chico de Navarra, que ya le dimos, que ya sabemos que van a venir, ¿no? Posteriormente, claro, a los más interesantes, siempre intentas contactar con ellos, mandarles alguna cosita, etc. Una de las cosas que hemos hecho mucho hincapié es en las distancias, porque no parece que Valencia esté a cuatro horas, ni a ellos ni a nosotros, o sea, luego el tema de la alta velocidad, hasta Fontona y hasta el sur, usted que explota un poquito más, ¿eh? Pues porque, lo que te digo, no a ver con lo que está pasando, cuando están echando a los combustibles, pues cada vez más va a ser, digamos, un medio de comunicación que se va a utilizar para el tema del turismo. Luego comentaros, tipología de las agencias, yo al principio me pegaba todo lo que veía, ahora realmente, después del tema Basan, sobre todo, si está ocupada alguna cosita en el mapa y si otro día me viene bien, paso ya un barrio. ¿Por qué? Porque para venderle a un nivel y a un banco, tienes que estar dentro de su sistema y poner un trozo de la comisión. Entonces, claro, muchas veces, ni ellos van a hacer un gran esfuerzo, ni quizá a mí me vale la pena, digamos, perder tiempo en esto. Tengo también agencias de este estilo, porque hay sitios que no hay otra cosa. Y, por ejemplo, los pueblos hacen trapa, o sea, porque no vengan a pasarlo, compran al margen, digamos, de la empresa, etc. Pero vamos sobre todo a por independientes o agencias, digamos, que tienen 5 establecimientos o 6, que todavía queda alguno que parezca mentira, Madrid, Barcelona, los ciudadanos, etc. Bien, bueno, en cuanto al posicionamiento, pues ya, yo os dejaré, como os digo, para que os leáis un poquitillo, pero vamos, hablo aquí bastante del tema del norte, ¿no? Que para ellos el norte es todo uno. Realmente, bueno, nosotros, todos queremos que de barreras sirguen y de barreras, los estrellas, los de arriba, los de arriba, los de arriba, los de arriba, tú le preguntas a un valenciano, y si te sabes poner las barreras en un mapa, es un milagro. O sea, y alguna vez he entrado incluso a agencias de transferos, de estas que trabajan en migración, una agencia de chinos y tal, para ver realmente qué sabe, y lo que os digo, ¿no? O sea, si no está en el proceso, pero, vamos a ver, y suena, por supuesto, pero Navarra, enseguida le suena a comer y a casa rural. Y para nosotros, para el sector del turismo navarro, es una suerte, porque digamos que es uno de los estereotipos, ¿no? Con lo cual, yo no tengo ni que sanitar. Siempre me voy a directamente a las actividades, sobre todo, en la ferida de Alemania, Austria, que es una de las potencias del turismo rural, o sea, no había ni un proyecto con un alojamiento en la portada. Dos familias, perritos, el poni, los quesos... Disperientes. O sea, hemos pasado de una época en que el 80% del turismo era alojamiento, y un 20% se lo gastabas en actividades, a que el gasto puede andar así, pero lo que te interesa es lo que vas a hacer, sobre todo en determinados sitios, en turismo rural. Si no hay un NH, es un NH aquí, en Lima. Eso sí que va a precio. En el caso del turismo rural, pues lo viene un poquito más, de las actividades que estén cerca del sitio, no lo es bueno. El tema que lo voy a mencionar, esta exposición es un poco más que veis, que no solo tengo grandes núcleos. O sea, claro, la cuota de cliente por agencia es muy superior en los Andaya Vinalado de Vicarlo, porque hay una agencia en todo el pueblo. Entonces tienes una agencia para 7.000. Sin embargo, en Valencia no. Entonces, dentro de lo que es Armas Agencia, porque todos sabemos que el mercado se está yendo en internet, ¿vale? Pero lo que espero es un tema que me pareció interesante, porque normalmente encima, las poblaciones de 15 habitantes, el que tiene la agencia de viajes, tiene los autocares. Y hace los viajes de la tercera edad, y hace el latino. Entonces, bueno, era un tipo de público que yo no quería desdeñar, de ninguna manera. En Barcelona lo mismo, lo que ocurre, es que así como en Valencia, las poblaciones de Arado tienen 10.000 habitantes, pues Sabadell tiene 270.000, dos pamplonas y pico. Si le quita la gente. Así que, tenemos cuenta, Sabadell tiene metros propios. Y claro, hay muchas veces, como no tiene equipo de fútbol, me parece que esto es no, no, no. Un pedazo de población que no vean. O sea. Pero luego el tema de Marsan, pues nos hizo un daño gordo, sobre todo porque ha cambiado el modo de compra. Ha sido como el caramorto de Japón, que ha desplazado el este, pues esto es un poco, la gente empezaron a notar, en las centrales de compra, en las centrales de compra que contaba, con las IPs, que se estaban empezando a utilizar las centrales de compra como catálogo. Y que luego, se iba directamente al alojamiento en cuestión, o a la empresa en cuestión. ¿Por qué? Porque con esta situación de crisis, hay mucha desconfianza. Entonces dicen, bueno, yo le he ido a este segundo, y dentro de tres meses, ¿dónde está este señor? Porque igual no está. Entonces, muchas veces, esto exagerando un poco, obviamente, pero muchas veces, digamos que la gente se decide por comprar en directo un al que ha consultado bien. La gente no ha centrado online, en donde sea. Está por otro lado, bueno, aquí tienes que pedir el manual de producto. Y en el e-book. Eso es. Aquí ya salimos en 2009, ya preparamos con 22 marcas. Y bueno, esta es la página web, que me ha cambiado algo dentro de poco, aunque claro, necesito algo, pues digamos, un buen ácido. como el producto ha madurado, pues también lo podemos hacer es, pues tanto en la web, como en lo que serían las fichas, las vamos a colgar ya, en la Comité Turismo, del Turismo de Navarra, el portal oficial, tanto como para profesionales, como también para consumidor final, pero también hemos descubierto que claro, organizar la información y la oferta así, también resulta efectiva para el consumidor final. Entonces claro, lo que hacemos es cambiar, no hay, el policía no es comisionado, no es un policía final, pero es una forma de presentar la oferta también que puede estar bien para los consumidores. Para colectivos, para colectivos, sobre todo, que sea también, porque colectivos, asociaciones, lo que veíamos era que toman la decisión y luego pueden o no encargar a una cantidad de viajes la avanzación técnica del viaje, pero los que organizan o los que deciden el viaje son las propias asociaciones o colectivos, por eso también incorporamos posteriormente esa visita en las que realiza la subvenida. Aquí lo que estáis viendo es una ficha, yo digo un cuaderno en las manos, entonces hago 23 preguntas, algunas son por datos y por lantes que necesito tener y otras para que hablen. En cuanto a ellos pregunto si ven de grupo